Cuando tengamos un Motorola X225, un Motorola X226, o un X118 o un X119 que salga a falla al verificar HW, es porque tiene un problema con el táctil y entonces vamos a tener varias opciones. Una es mirar si está haciendo buen contacto, otra es que por humedad se hayan sulfatado los contactos, y tres, que en este caso, que fue por un golpe, el táctil se dañó y dejó de enviar la información y cuando el celular prende y el software detecta que no está conectado, en este caso, él piensa que no está conectado porque se dañó la membrana, entonces va a botar este error. Entonces, cuando tengamos este error, ya sabemos, no nos vamos a poner de pronto a gastar posibilidades en otra cosa, sino que nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con el TAUS, en caso de que nos salga esta falla, podemos reemplazarlo y obtener la solución en este caso. Vamos a dar calor suave, para que el pegante se despegue. Pueden usar 200 de temperatura y estar pendientes de no ir a dañar el plástico que cubre ese bisel. En este caso está totalmente dañado, pero hay muchas veces que el táctil, aunque esté partido, funciona, entonces podemos cuidarlo en caso de que me ha pasado que algunos repuestos salen defectuosos de fábrica y el cliente quiere que se lo dejemos como él lo había traído. Entonces vamos aquí ya a instalar el nuevo táctil. No tiene ninguna ciencia. Y vamos a ver si ya no se nota el error. Y ahí vemos que ya no vota el error que salía ahorita. Y ya entonces revisaríamos las demás funciones. Servicio del Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil.